Buenas tardes, gracias por seguir en Mi Gente News. Bueno, y quiero pedirles que antes de presentarles a nuestro siguiente invitado, quiero que compartan nuestro link para que más gente conozca de lo que estamos haciendo tanto en nuestro programa de noticias como también en el programa de proyección social. Así es, mi gente. Hoy estoy aquí en la ciudad de Goodbridge, Virginia. Como ustedes saben, esta ciudad pertenece al condado de Prince William, un condado que fue polémicamente cuestionado porque participó en lo que fue ciudades seguras y por supuesto comunidades seguras. Y ahora estoy con el empresario Abraham Cárcamo, quien ha tenido una trayectoria empresarial aquí en el estado de Virginia, ha aportado mucho a la economía de este estado y también de la Unión Americana. Está con nosotros Abraham, qué gusto que me acompañes en este reportaje especial engrandeciendo lo empresarial a los hombres que han hecho historia en este país. Gracias por estar conmigo. Gracias Gerardo, buenas tardes, es un gusto estar aquí contigo y gracias a mi gente de TV, a tu canal, por estar apoyando a los empresarios de aquí del área metropolitana de Washington, a la gente hispana. Bueno, quiero darte las gracias y bienvenido. Háblanos del desarrollo que ha tenido Goodbridge, digamos, en la actualidad. Bueno, te puedo decir desde que, desde 1998 que vivo aquí, ha tenido un desarrollo grande. El condado de Prince William ha sido uno de los condados más que ha sobresalido, igual al de Fairfax County. Y hay muchos empresarios que se han venido para acá, empresarios salvadoreños, centroamericanos, que están abriendo sus empresas aquí en Prince William y Prince William está creciendo. Por lo que pasó hace como en el 2005, 2006, poco a poco se ha venido recuperando, pero ya estamos de nuevo arriba y ya la gente ya no tiene miedo y ya lo han dicho las leyes que aquí los de Prince William no van a apoyar a nada de cosas de migración. Y toda la gente ya anda en confianza, camina en confianza, se vienen para acá y ya ellos ya no tienen miedo como el miedo que tenían antes. Bueno, y eso es importante saber y conocerlo de parte de ustedes, que son los que están moviendo la economía en este condado, especialmente en la ciudad de Goodbridge, Virginia. Háblanos de los negocios nuevos que han abierto últimamente, incluyendo el tuyo. Sí, bueno, hemos tenido negocios, yo he abierto dos el año pasado, hace como dos años, abrí otro restaurante que se llama Mi Casa es tu Casa, que es 100% salvadoreño y he abierto el ranchón State House, que estamos combinando la comida americana con la comida mexicana y salvadoreña y también tenemos centro de entretenimiento, que tenemos discoteca y traemos grupos en vivo, tenemos viernes de noche mexicana que estamos presentando los mejores grupos de México y los sábados tenemos también música internacional y también este local nosotros lo rentamos para boda, para quinceañera, para graduación y como así han habido estos negocios, también se están abriendo más negocios latinos, negocios salvadoreños que están creciendo aquí en el área de Prince William, que por todos lados que tú vas, en cualquier shopping center que tú ves, hay uno o dos negocios centroamericanos y en todos los shopping centers tú vas a ver que están creciendo, están abriendo más negocios y Prince William sigue creciendo. Interesante Abraham. Bueno, para cerrar ya con la última pregunta, Abraham, ¿qué le preocupa? Hemos visto la retórica del presidente Donald Trump, pero ¿qué le gustaría a ustedes, digamos, como poner en la base del tintero para nuestra comunidad? No, pues quiero decirle a la gente de nuestra comunidad que ya no se preocupe, que ya todo está cambiando y acá está todo cambiando, eso fue unos días que pasó y ya no, ya la gente, la gente tiene que sentirse libre en este país, que no tenga miedo a nada. ¿Crees que las palabras de Donald Trump se han ido suavizando cada vez más? Sí, sí, se ha ido suavizando porque no lo han dejado que pase más. De esta forma llegamos al final de esta importante entrevista con Abraham Cárcamo. Abraham, muchas gracias por habernos recibido y seguiremos hablando del crecimiento económico de esta ciudad, pujante aquí en el estado de Virginia. Gracias, Gerardo, a ti y como te digo, te vuelvo a repetir, hay que mandarle el comunicado a la gente, nuestra gente hispana, que no tenga miedo, que se vengan a invertir aquí a Prince William, que aquí el condado está esperándolos a ellos con las manos abiertas. Hay oportunidades para que inviertan aquí y para que pongan sus negocios aquí en Prince William. Bueno, ya lo saben, a todos los empresarios latinoamericanos, especialmente la comunidad salvadoreña, si se quiere venir aquí a Goodbridge, Virginia, a Denfrius, a Del City, pueden venir, así es de que están las autoridades abiertas para poder brindarle apoyo a nuestra comunidad. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa, pero ya regresa el socio con lo mejor de los deportes. Gracias. Gracias.